Este año ha dado en 2-11, en 2-11-17 hizo en Sabadell, así que vamos a ver, mucha suerte a Duane, tiene caro el pase a esas semifinales, hermana de Duane en la calle 1, en la 3 está la plusmarquiza europea Anastasia Zueva, está también la china Jin Zhao, una mujer de 2-6, y está Miguel Ney, la australiana, un mejor registro del año, con 2-7. Yo confío mucho en Duane porque está en esta forma dulísima, que me demostró su fin de espalda, y Duane no se confiase mucho por dos mañanas, entonces confío mucho en que consiga pasarlo, pero desde luego que se está poniendo muy, muy calo este de espalda. Bueno, un momento, marcha bien ahí Duane, bien situada en esta primera piscina, detrás de esas mujeres que están marcando el ritmo, Jenny Menchen, la alemana. Sí, muy bien Duane, muy bien, muy bien, muy bien colocada. Vamos a ver ahora su paso por el pie. Pero está ahí controlando la carrera, controlando a las mujeres importantes de esta semifinal, de esta serie. Sí, además es una desganadora que suele hacer un beso un poco. Se está muriendo la china en la 4. 1-3-35, Duane ha pasado. En tercera posición a 1-3-92. La china va muy retrasada en esa calle 4. Sí, no sé si es que no ha visto los tiempos de la serie anterior. Las dos chinas. Y no se da cuenta que hay que correr mucho para a veces en las semifinales. La de la calle 6 también va retrasada. Es mejor que se detase lo máximo posible y que Duane es la segunda. Peleando ahí por la segunda posición, Duane. La segunda está adentro. Venga, Duane, este último golpeo. Cuatro patadas. 1-37-4. Ha vuelto en 33-12. Va a ritmo de mejor marca persona. Yo creo que Duane puede acabar perfectamente en 33-3, en 34-4. Estaríamos hablando de una nueva mejor marca persona para Duane. Tiene que apretar ahí los dientes. Le está echando Proulx, la inglesa. Duane es competidora. Y si queda segunda está metida en las semifinales. Más lenta está semifinal que las otras. 2-8-50. Duane segunda. 2-10-41 mejor marca yo creo, ¿no? Sí, sí, sí. Por cinco centésimas. Y está en semifinales Duane. Muy bien dado Duane. No nos ha dejado. Ha vuelto a hacer marca personal bajando en cinco centésimas. Lo que había hecho Budapest cuando ganó la medalla de bronce en el europeo. Y una china se ha repuesto. Ha ganado Duane por una centésima. Mientras que la otra se ha hundido. Y Zueva ha terminado quinta. 2-11-23 para Zueva. Zueva ha puesto afuera, ¿eh? Bueno, pues... Está afuera Zueva. Se ha quedado de cinco centésimas. Otra sorpresa. Otra sorpresa. Zueva afuera. Y Gian y la otra china. No.